Hola, soy Flor y estoy a cargo del equipo de riesgos de crédito en el mundo de personas. Para nosotros como equipo de riesgos lo más importante es transformar los planes de nuestros clientes en realidad y para eso es bien importante conocerlos, tener información de ellos, saber cuál es su día a día y por lo tanto la información es bien importante. Entonces nuestro principal reto es estar todo el tiempo utilizando la información disponible que tenemos y buscando nueva información para poder entender mejor las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles un producto relevante, un producto que tenga sentido digamos dependiendo de la situación en la que esté el cliente y la necesidad que tenga. Y voy a poner el ejemplo de Yape, las personas que hoy utilizan nuestro aplicativo de Yape, nosotros somos capaces de leer esas transacciones, cómo las usan, etcétera y con eso inferir una cuota que puede pagar mensualmente y ofrecerle un producto de crédito. Ese sería un ejemplo, lo mismo si utilizan algún otro aplicativo del banco, nuestras cuentas, pagan los servicios, todo eso para nosotros sirve para poder conocer las necesidades del cliente y poder ofrecerles un crédito. Y un segundo ejemplo es detectar algún cliente que por ejemplo se ha sobre endeudado o su deuda se ha incrementado mucho en los últimos meses y vemos que va a tener un problema, que no va a tener la capacidad de poder pagarlo y eventualmente eso podría complicarle la posibilidad de seguir transformando sus planes en realidad. Y en ese caso lo que hacemos es contactar al cliente para intentar generar una consolidación de esa deuda, poder ampliar el plazo y darle facilidades para que su pota baje y pueda seguir pagando normalmente. Yo diría dos grandes cosas, por un lado en este estamos buscando habilitar cada vez más clientes y que cada vez más clientes tengan disponible un producto de crédito, ya sea una tarjeta de crédito o un crédito personal en los aplicativos del banco, ojalá de manera digital. Por un lado queremos llegar cada vez a más clientes y con productos digitales, que para el cliente sea simple, sea intuitivo y lo pueda poder acceder a ese producto de crédito rápidamente. Y un segundo frente es que queremos seguir acompañando financieramente a nuestros clientes a través de la educación financiera, entonces estamos piloteando también nuevas iniciativas que nos permitan estar cerca de los clientes, sobre todo cuando incurren en algún hábito, por ejemplo entran en mora o están pagando consistentemente el mínimo de la tarjeta y algún hábito que los pueda complicar, queremos estar cerca para avisarles que eso no es lo más conveniente para su salud financiera y poder ayudarlos a corregir esos hábitos. Creo que todos tenemos planes en los diferentes momentos de nuestra vida y nuestro compromiso es conocer esos planes, estar cerca de esos planes a través de la información, es muy importante que los clientes estén día a día en nuestros aplicativos, con nosotros, para poder estar cerca, conocerlos y entender sus necesidades y a través del crédito poder acompañarlos en estos planes. O sea, acceder a un crédito de estudio, poder comprarte el primer auto, para los peruanos emprendedores poder hacer tu primer negocio y luego ir creciendo en el tiempo, comprarte tu primera casa. Hay muchos planes en los que podemos estar cerca de nuestros clientes y el compromiso es estar cerca para acompañarlos a través del crédito y también mantenerlos financieramente sanos para que esto sea sostenible en el tiempo. Nuestra tarea, nuestro reto día a día es buscar data, explorar esa data, hacer modelos cada vez más sofisticados y que nos permitan ir llegando cada vez a más clientes. Yo diría que ese es un primer frente, estar cada vez más cerca y promover que nuestros clientes estén cerca nuestro y nos entreguen su información. Y un segundo frente es el frente en el cual cuidamos la salud financiera de los clientes. Y este punto es bien importante porque para el BCP, tan importante como dar productos de crédito, es que los clientes puedan pagarlo y que esos créditos los demos de manera responsable. Entonces, sí me parece bien importante que nos preocupamos de las dos cosas. O sea, habilitar crediticiamente a más personas y que esas personas puedan cumplir sus planes sin entrar en ningún problema. Gracias.